Santo Evangelio jueves 6 de octubre de 2022 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor San Lucas capítulo 11 versículos del 5 al 13 Y les dijo, suponed que uno de vosotros tiene un amigo que acuda a él a medianoche y le dice Amigo, préstame tres panes, pues un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo que darle Y que él le responde desde dentro No me molestes, la puerta está cerrada y yo y mis hijos acostados no puedo levantarme a dártelos Yo os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo Al menos para que deje de molestarle se levantará y le dará todo lo que necesite Pues bien, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre ¿Qué padre de entre vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y si le pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas ¿Cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Gracias por ver el Padre del Cielo